La intención de declarar heroína nacional a la libertadora general, a Juana Azurduy, es nada más y nada menos otorgarle formalidad a lo que ella es en los hechos, una heroína. Creo que es un justo reconocimiento a su compromiso y lucha independista contra el imperio español en los últimos años del Villainato del Río de la Plata. Juana se destacó siempre por su valentía y capacidad de mando. Estas cualidades le ganaron la admiración y el respeto en su momento del general Belgrano, quien le otorgó el grado de teniente coronel en 1816. Juana Azurduy con su marido se incorporan al ejército auxiliar del norte que estaba al mando del general Belgrano con el propósito de liberar el Alto Perú y Bolivia. Mejor dicho, el Alto Perú, hoy Bolivia. Logró junto a su esposo armar una milicia de 10.000 soldados. Y en ese grupo había unas 200 mujeres entre indias, mestizas y criollas. Juana es una digna representante de esas mujeres invisibilizadas, anónimas que lucharon por la emancipación del Villainato del Río de la Plata. Su liderazgo fue clave para que las mujeres se unieran a esta causa que ella llevaba adelante. Fíjese, presidenta, colegas, que en el año 2009, ustedes recordarán que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner la ascendió post-mortem al grado de general a del ejército argentino. Y en una ceremonia, en ese momento, junto al expresidente de Bolivia, Evo Morales, firmaron un tratado que instituyó el día del nacimiento de Juana, el 12 de julio, como el día de la cofraternidad argentina-boliviana. Creo que brevemente estos motivos son más que suficientes para formalizar la declaratoria de heroína nacional a este personaje de la historia que demostró tanta valentía y compromiso con la causa. Por estos motivos es que solicito a mis pares que me acompañen votando favorablemente el dictamen. Gracias, presidente.